Uh, 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 uh-uh, uh-uh-uh-uh. Sí. Si me duele, voy a dejar de estar a mi lado Si quisieras estar aquí Te conozco y juraría que aún no has logrado Si me duele, voy a dejar de estar a mi lado Si me duele, voy a dejar de estar a mi lado Porque soy tu ofrenda Y tú, mi mujer, te va a dejar de estar a mi lado Porque soy tu ofrenda Seguro de que vas a volver No me duele, voy a dejar de estar algún día Todavía sin que mi retardo se dan a tu mía Ya se consigue tanto a que ya puedo hablar Una noche en que te conozco, que me me sentí Si no me duele, voy a dejar de estar a mi lado Que parecíamos de un loco bajo la luna Me has mirado con un unido color Hicimos el amor y me pasas de la noche Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque me inventes esa noche de pasión No podrás volar No podrás volar No podrás volar Sé que volverás a mi Oh, oh, oh Porque soy tu ofrenda Y tú, mi mujer Sé que volverás a mi Porque soy tu hombre Y estoy seguro de que vas a volver Por fin No te cuento más si sabes que se va a volver No te cuento la paranza cuando te enamoré No se acuerde nada más fue que no estoy seguro Tu corazón te alude si soy yo Igual que no eres como mi Ya te sabía que llenaste Recuerdo los veces que nos dábamos Que parecía morir loco bajo la luna Mi gana no cumplió un bloque Decimos el amor en el paso de la noche Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque me intentes esa noche de paso No podrás volar jamás Sé que me extrañas a mí Sé que me vas a llamar Pero Sabes, sabes que no puedes olvidarme Aunque me intentes esa noche de paso No podrás volar jamás Sé que volverás a mí Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Y tú, mi mujer Sé que volverás a mí Porque soy tu hombre Sé que volverás a mí Sé que volverás a mí Muchísima diversión a todos Que no cantos Diga a ser En el corazón Somos nosotros Onde a pasión Muchísima diversión a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!